Y nuestra invitada de esta noche es la doctora infectóloga, y tal vez tiene algún otro título que desconozco, la doctora Gabriela Piovano. ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a vos por invitarme. Bueno, voy a sacar la cámara para que la gente la vea usted solamente, porque bueno, yo estoy un poco despeinado, en esta cuarentena no he ido a la peluquería, y bueno, y voy a sacar la cámara, pero quiero que la vean a usted. Bueno, ahí estamos. A ver ahí, ahí está. Bueno, doctora, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Bien, acá, esperándote para poder charlar un ratito con ustedes. Gracias por invitarme. No, gracias a usted por venir. Cuénteme, usted tiene un programa de radio los viernes, ¿verdad? Tengo dos programas. Tengo los martes, históricamente, desde hace como 12 años ya, en Radio Gráfica, un programa que se llama Por las dudas escuchá, transmitido de persona a persona, y sumamos los viernes a la noche en FM La Boca, Mundo Piovano. Ah, mirá. ¿FM Gráfica tiene que ver con una fábrica recuperada? ¿Puede ser? Es la gráfica recuperada, que tiene un multimedio, ya tenemos a esta altura, hace muchos años, así que sí, pertenezco a esa comunidad. Bueno, doctora, la hemos visto en la tele, se ha peleado con Graña, se peleó con Guiñasqui, se peleó con Milei, y un poco el título era, por lo menos pusimos en la placa, pandemia, coronavirus, grieta, está todo muy entremezclado. Y, a ver, arranquemos por una pregunta así, como de cajón. ¿Cómo analiza usted un poco, no digo el manejo político-social de la pandemia, porque tal vez no es el área específica suya, si bien usted puede tener una opinión como cualquier persona, pero en el área suya técnica, el tema de las vacunas, estamos con la cantidad de vacunas suficientes, ¿cómo es este intríngulis que viene la rusa, viene la de la Pfizer, que viene la de India, que viene, o sea, la gente tiene un medio, una confusión, o sea, podríamos haber comprado solamente un solo origen de vacunas, ¿era lo mejor, no era lo mejor, la rusa era el demonio, después ahora se vacunó hasta Mirta Legrán con la rusa, entonces parece que la rusa es bárbara. ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo lo ve usted esto? Bueno, yo lo veo como la situación que nos enfrenta, sí o sí la pandemia, que es, digamos, la mayor crisis mundial que hemos tenido en los últimos 100 años, ¿no es cierto?, y que bueno, que cada lugar tuvo su forma de organizar y dar respuesta, ¿no es cierto? Yo creo que una vez que termine todo, se va a poder evaluar quién tuvo la mejor respuesta, ¿no es cierto? Ahora, si vos ves que a esta altura todos los países que a nosotros nos esgrimían como ejemplo de que no había que cerrar porque había que priorizar la economía, hoy están cerrando, es obvio que entonces la medida de cerrar anticipadamente para poder construir un sistema de salud que pueda, digamos, alojar la demanda como pasó en Argentina, bueno, ha sido una buena respuesta. Con respecto a las vacunas, yo creo que si vos te manejaras con una sola empresa proveedora de vacunas, bueno, todavía estaríamos esperando, ¿no es cierto?, porque estamos en una situación donde la demanda no es solamente de Argentina, sino que es una demanda mundial. Así que haber pensado que podíamos solamente utilizar una sola vacuna, podrías pensarlo, pero para vos no sería práctico, ¿no?, porque la idea de la vacunación sabés que no es solamente para la persona individual que se vacuna, ¿no?, sino para conseguir la famosa inmunidad de rebaño, que es lo que va a hacer que cada vez tengas menos infecciones hasta que logres, digamos, desterrar la circulación comunitaria. Entonces, si yo, digamos, digo, bueno, no, lo mejor sería que todas sean Sputnik, bueno, no vamos a llegar, digamos, a los números que necesitamos en poco tiempo, o en relativo poco tiempo, ¿no? O sea, el hecho de contar con muchas vacunas de distinto origen, me permite tener el insumo, porque yo puedo en lo ideal, pero en lo real tengo que tener por lo menos entre 25 y 30 millones de dosis de vacunas, digo, ¿no? De vacunas de las dos dosis. 60 millones de dosis. Sí, pero estamos lejos de eso. 60 millones de dosis, entonces, claro, bueno, pero no es por culpa nuestra, o sea, eso es lo que sería importante que empecemos a entender, ¿no es cierto?, que lo que estamos haciendo, digamos, es lo que se puede, ¿no? Es lo que se puede. Ahora, dentro de lo que se puede que hemos hecho, hemos hecho bastante bien. Ahora, este... Volviendo a la Sputnik... Bueno, claramente... Perdóname. Perdón. No, no. Lo que me plantea que la Sputnik responde a que claramente hubo una campaña falaz, ¿no es cierto?, que cuando entonces empezamos a tallar en la realidad, lo que se nos dijo fue una vulgar mentira, de que no tenía los papeles, de que no era efectiva, bueno, todo eso ha sido un fiasco que le ha costado la vida ya a algunas personas, ¿no es cierto? Hay algunos especialistas que sostienen que la etapa 3 de la Sputnik es dudosa. Yo lo he leído. Gente que investiga... Yo he leído que hay que comer tierra para adelgazar, según Clarín, así que si es por leer, podés leer cualquier cosa, ¿no? El asunto es la realidad, no lo que es. No, está bien. Pasa que, claro, no es rica la tierra. Bueno, es carbono. La tierra sería carbono, pero te debe dar una diarrea. Pero, digamos, el tema del origen de las vacunas... Yo reconozco que tiene un trasfondo político. Decimos, no, vacuna rusa, no, qué sé yo. Ahora, ¿no es un poco paradójico que de pronto la vacuna, yo no me acuerdo si es, creo que está Pfizer metido, es más barata que la rusa? Creo que vale la mitad. Hay una vacuna que no es la rusa, que vale la mitad que la rusa. Creo que la Sinovarm, no me acuerdo. Digamos, no es una contradicción. No, bueno, pero... A ver, Israel, que se nos pone como ejemplo de la vacunación, pagó 10 veces más la vacuna. Entonces, vos ahí tenés que sopesar. Porque lo barato a veces, digamos, no quiere decir que sea lo mejor. De todos modos, por ahí es más barata, pero tampoco nos podían dar en diciembre ya las dosis. Sí, bueno, Israel ya lo resolvió. Ya tienen toda la gente casi vacunada, ya, digamos, están... Sí, pero igual está cerrado, Israel. Igual está cerrado porque colapsó Israel. Así que el efecto de la vacunación masiva le va a llevar unas semanas, no es algo inmediato. ¿Cómo hizo Suecia? Que venían siendo los campeones, ahora están con algunos problemas, pero dentro de todo anduvo bastante bien. ¿Cómo es el caso de Suecia? Y bueno, como te estoy diciendo, si vos menospreciás al virus y permitís que la gente circule libremente, más tarde o más temprano, porque no estamos hablando de encierro, estamos hablando de circulación libre con escuelas abiertas, etcétera, a la larga te va a colapsar el sistema, y es lo que ya le pasó a Suecia también. Por eso, o sea, todos esos ejemplos que nos dieron, desgraciadamente o por suerte, demostraron ser un fiasco, ya te digo, o sea, vos pensá que lo que vos me estás diciendo, a gran escala, es lo que hizo Estados Unidos, o Brasil, o Chile. Entonces, ahora Chile está hablando de la tercera ola, se volvió a cerrar, tienen todo colapsado, Brasil ya, bueno, no podemos decir más, porque ha enterrado en el Amazonas, en las playas, ha enterrado gente, ¿no es cierto? Y Estados Unidos perdió la presidencia. Así que realmente me parece que seguir pensando que se puede ir por ahí, es como ir hacia el fuego a la mariposa, ¿no? Ahora, bien, correcto, ahora, desde los medios de comunicación, y también desde lo político, hay doble vara, porque de pronto yo me acuerdo que se criticaba a la gente de Capital, los runners, que salían a correr, y también uno veía partidos de fútbol, o en los barrios, en el conurbano, que la gente salía a las ferias, o de pronto el tema de, qué sé yo, cuando hicieron lo de Maradona, cuando falleció, o por ejemplo, el otro día que hicieron la marcha en la 9 de julio, es decir, hay, hay, o sea, yo puedo coincidir con tu discurso, decís, no, hay que quedarse, no hay que menospreciar al virus, hay que hacer el esfuerzo, este, aunque eso también conlleva un tema económico muy doloroso, y después lo podemos charlar un poquito, pero parece ser que cuando, a ver, lo voy a decir así claramente, cuando los del PRO salen a la calle, está mal, es un horror, pero cuando la gente de pronto, del oficialismo, sale a la calle, o de pronto en municipios, viste, que están identificados con el kirchnerismo, parece que no está tan mal, entonces, me parece que ahí habría que aunar criterios, y decir, muchachos, está mal para todos, o busquemos la manera, a ver, yo me acuerdo cuando creo que era la intendente de Quilmes, ya me acuerdo que allá por el mes de julio, reconocía que la gente no se quedaba en la calle, que se quedaba en el barrio, porque vos sabés bien que hay zonas humildes donde en una casa viven 15 tipos, entonces, también es un riesgo, o sea, esto está muy vinculado con lo social, con lo económico, con lo cultural, ¿entendés a lo que voy? O sea, estamos todos, todos están como rosqueando con el tema de la vacuna, o sea, yo reconozco lo que decís claramente, pero hay doble o triple vara para este tema, ¿cuál es tu opinión? Bueno, mirá, mi opinión ya la dije muchas veces, el hecho de que la gente circule, intercambie, se refleja después en un aumento de los datos, no importa quién sea el que circula, eso está claro, así que bueno, de lo demás no te puedo contestar, no sé. El tema, digamos, de lo económico, los primeros, digamos, los primeros, yo diría, a ver, vamos a arrancar en abril, los primeros nueve meses fueron demoledores desde el punto de vista de lo económico, y eso también te trae aparejado una crisis en lo psicológico, bueno, no voy a redundar, digamos, no me voy a poner en el plan ni Guiñazki, ni en el plan Milley, que vos ya lo has escuchado y lo has discutido, pero no se podría haber encontrado una solución un poco más intermedia, o, por ejemplo, llegaron las vacunas, y por lo menos decir, bueno, vamos a vacunar a todo lo que es el personal de salud y al personal de educación y a la gente mayor, ¿ok? Y no estoy hablando de los casos, de los pibes jóvenes que aparecieron vacunándose, ¿entendés? ¿Ahí no habría que haber puesto un poco más el foco? Mirá, se puso el foco, lo que pasa es que vivimos en un país federal, entonces los recursos se federalizan y cada distrito, digamos, decidió qué era lo que iba a hacer, o sea, eso también es así. Yo no te puedo contestar por lo que se ha hecho en ese punto, porque no soy funcionaria y no tomo ninguna determinación en este caso, lo que sí te voy a decir es que lo que vos estás diciendo, que está muy bien, pero desgraciadamente los países que hicieron esto, como vos decís, algo intermedio, le fue mal en la economía y le fue mal con la vida de la gente. Entonces yo, digamos, me parece que obviamente los salvatajes económicos tal vez deberían haber sido más ordenados o tal vez más dirigidos o tal vez de alguna forma ver, ¿no es cierto?, por qué le bancamos a Techin los empleados y de repente algunos negocios que también tal vez hay que ver que hay muchos lugares que están en negro, ¿no? Entonces los lugares están en negro pero después quieren que los ayude el gobierno. Entonces, bueno, tenemos una sociedad también que es muy desordenada y demanda muchas cosas para las cuales tampoco tiene idea cómo se manejan las cuestiones para por ahí recibir un beneficio, ¿no? Sí, pero los que están en negro no pueden... Vemos todas. Vemos la abuela Mencia, la chacha a los 20, la máquina a hacer chorizo y los chorizos hechos, ¿viste? Bueno, lamentablemente eso no se ha podido, el que no lo quiere entender, lamentablemente ha visto fallecer o pasar malos momentos a sus familiares. Así que de ese punto me parece que pensar que cuando uno planteaba tenés que en un momento dado cerrar para poder bajar el número de casos y no colapsar el sistema, creer que te estás peleando conmigo en vez de pelear con el virus, bueno, ha demostrado, vuelvo a insistir, Estados Unidos está en la bancarrota, Brasil está en bancarrota, eso lo sabés vos, ¿no? Bueno, entonces la economía se la metieron en el ojete, ¿sabés? Sí. Se la metieron bien en el orco, en la economía, y ahora se van a meter en el ojete a los millones de muertos que van a tener, ¿sabés? Te hago una pregunta... Esa es una realidad también. Te hago una pregunta técnica. Vamos de lo técnico a lo no tan técnico. Hay posibilidad, digamos, desde tu especialidad, que se genere en algunas, en algunos grupos humanos, no hablo en general, en algunos grupos humanos, una inmunidad de rebaño en forma natural, quiero decir, el hecho de convivir con el virus. Imaginate, no sé, un barrio, un pueblo, donde hay contaminados con el coronavirus, gente que se contamina, que de pronto son portadores asintomáticos, ¿entendés lo que digo? O sea, como que esa gente... Eso es lo que pasa todo el tiempo. Eso es lo que pasa todo el tiempo. Ah, bueno. Y sí, lo que pasa es que lo que no te ha sido... Por eso, me parece que a veces, guiarse por las impresiones de lo que te parece que es re práctico, te estás yendo un poquito de la línea, porque estás planteando algo que en tu ideal puede suceder. Pero nosotros ahora estamos hablando del plano de lo real, ¿sabés? Entonces, lo real, todas las muertes que vimos y todo, llegamos a un 5% de la infección en la población. Un 5%, ¿ok? Con miles y miles de muertos. Sí. Vos para alcanzar una inmunidad, que tampoco estamos seguros, porque hemos visto reinfecciones y hemos visto reinfecciones más graves que la prima infección. Que la primera. Entonces, dejar circular al virus libremente para hacer inmunidad de rebaño, primero implica entonces que se muera toda la gente que no se adaptó. Por ahí esa persona que se muere es tu primo, tu hijo. No sé si estás dispuesto a para conseguir la inmunidad de rebaño que se muera la gente que no se des. Me parece que es una pelotudez plantear eso, ¿no? No, no, yo no te lo planteo como... A mí me parece... Sí, yo no te lo planteo como... Yo no te lo planteo, millones de personas... Millones de personas, entonces yo te explico. Para llegar a la inmunidad de rebaño, vos tenés que tener más del 75% de la población que se haya infectado. ¿Ok? Entonces, si con un 5% se murieron miles, imaginate con un 75%. No. Entonces esa es una opción. Sí. Es un 5%... Que no es suficiente plantearse... Porque yo me puedo plantear esto en un bar chupando un vaso de algo, ¿entendés? Sí. Pero en la vida real no es opción. Esas son las pelotudeces que dijo Bolsonaro y Donald Trump. ¿Ok? Entonces eso, vos si querés seguir yendo por ahí, andá por ahí. Por suerte no sos ministro de salud de ningún lado. No, no, yo no digo... Escuchame, yo no digo de ir por ahí. Fue una pregunta que tiene que ver... O sea, te preguntaba con respecto al comportamiento del virus. En lo ideal... No lo propongo como... En lo ideal, todas las mujeres tendríamos que ser 90, 60, 90 y no envejecer nunca. Pero en lo ideal, es lo ideal. No hablamos de lo real. Lo real no es como queremos. Lo real es lo que es. Lo real es lo que es. Pero, está bien, ahora te iba a preguntar. Del 5% infectado, a ver si está bien lo que voy a decir. De ese 5%, del 100%, de ese 5%, el virus mata aproximadamente al 2%. ¿Está bien lo que dije? ¿El 2% es lo que mata al virus, estadísticamente? No, sí, al 5%. O sea, vos tenés un 5%... Perdóname, si vos colapsás tu sistema, si vos colapsás tu sistema, vas a llegar a un 20% de gente que se puede morir. ¿Ok? Entonces, no es opción. No es opción eso que estás planteando. ¿Te puedo leer algunos mensajes que están llegando por WhatsApp? ¿Sí? Dale. Los leo textual. Bueno, dice así. Ya pasó un año para preparar el sistema de salud, dice el oyente Claudia. Siguen con la misma cantinela, aproximándonos a los 53... No, señora, no, no. Pará, 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 pará. Pará, pará. Por eso, no se puede. Porque son, son, mirá, son tan patéticos, tan patéticos, que creen que nosotros lo que estamos haciendo va en contra de ellos. Entonces, ¿sabés qué pasa? Lamentablemente, los pensamientos son demasiado limitados. Yo no pienso mal de vos. No, no tenemos ya cerrado. No tenemos ya cerrado. Primero, porque es una pavada de que estuvimos cerrados un año. Primero, porque si esa piba estuvo encerrada un año, avísenle que ya puede salir a tomar café. Pero pará, déjame terminar de leer, te termino de leer la pregunta, o el comentario. Dice, dice el oyente, aproximadamente con 53 mil muertos. ¿Nos fue bien? Pregunta. O sea, pregunta, si con 53 mil muertos nos fue bien. Bueno, decíle que lea lo que le pasó a Brasil. Decíle que lea lo que pasó a Brasil. Decíle que si sabe leer, si sabe leer, que por favor agarre los diarios de Brasil, porque la pavada que ya dice es lo que hizo Brasil. Entonces, si no quieren asumir que haciendo lo que hicimos, tuvimos 50 mil muertos, y si no lo que se hemos hecho, que es que hemos tenido un millón de muertos, y no les interesa, porque lo único que quieren hacer es discutir conmigo, sinceramente, son patéticos, son patéticos. Bueno, ¿entendés? Está bien, está bien. Es patético, es patético que me planteen lo que me están planteando, porque ustedes ya con la cantinela ya rompieron las pelotas, ¿sabés cómo rompieron las pelotas? ¿Sabés cómo rompieron las pelotas? Y encima se enferman, y después vienen a llorar porque tienen que estar solos, o se les murió un familiar, y le parece a la piba esa, le parece que está cansada, aparte mentirosa, mentirosa, que están viajando, se fueron de vacaciones, cara rota, ¿por qué no leen los diarios de la gente que se ha muerto? Tengan un poco de respeto, cara rotas. Bueno, pero escúchame, Claudia lo que pregunta. Dale, sigo las preguntas, sigo las preguntas, dale. Escúchame, para, pero no te pongas así, para, no te pongas así, yo te leo lo mismo. No, no me pongas así porque ¿sabés qué pasa? No tengo ganas de estar conversando con una persona que hace preguntas que ya están resueltas, porque ya si me tenés que a esta altura venirme a decir, si no hubiese sido mejor abrir, cuando estamos hablando de que los países que dejaron abiertos están cerrando porque colapsó Alemania, colapsó Alemania, muchachos. Bueno, entonces, ¿qué pregunta me hacés a esta hora? La verdad, ¿viste? Ya está. ¿Qué querés? ¿Que yo me ponga a pelear con vos? Bueno, ya lo tenés, estamos peleando, ya estamos peleando. No, yo no quiero, pero yo lo estoy peleando. Coman tierra, chicos, coman tierra, voten a Macri y coman tierra y entiérrense ustedes con la pala que se van a tener que comprar ustedes en el cachito de tierra que le deje Rodríguez Larreta. ¿Ok? Gabriela, ¿Tenés alguna otra pregunta para hacer alguna otra agresión para mi persona? No, te digo algo antes de hacerte la próxima pregunta. Yo no sé si hubiera gobernando Macri nos hubiera agarrado la pandemia si nos hubiera ido mejor, ¿eh? Tengo muchas dudas. Yo no te estoy... Yo estoy segura que nos hubiese ido mejor con Macri. Nos hubiese sido mucho mejor. Alguien nos hubiera ido peor. Alguien nos hubiera ido peor. Gabriela. Macri ya nos dijo, escúchame, Macri ya nos dijo, si hubiesen muerto es que se tenía que morir, ¿está bien? Hubiesen traído vacunas que son frasquitos con agua para que cada pelotudo que quiera se la compre, ¿entendés? Hubiesen dejado que los boludos que pagan prepaga, que los cagaron bien cagados en la época de Macri, que los terminamos atendiendo acá en el hospital, se sigan muriendo. En lo total, ¿a quién le importa? Gente de plata, ¿a quién le importa? Ni entre ellos se quieren. ¿Entendés? O sea, hubiese sido mucho mejor la gestión de Macri. Imaginate, vacunas tiradas que pagábamos un frigorífico por vacunas vencidas, estaban esperando vacunas en la aduana porque no tienen, y ¿sabés lo que dijo Rummig? Que él no sabía calcular y no, sí, nos hubiese ido mucho mejor con Macri. Estamos, yo estoy segura. Bueno, pregunta, está bien, pregunta Jorge de Quilmes, ¿qué pasó con la molécula de Maduro? Mirá, la verdad que la molécula de Maduro tendrá que presentar los estudios como se hizo con todas las demás cosas y si realmente sirve, ojalá sirva, pero hasta acá estamos trabajando con lo que se puede, es así, o sea, acá no se puede traer una molécula por más maravillosa que nos digan los compañeros que son, acá vos tenés un plano, vuelvo a asistir, con lo real tendrá que demostrar sus resultados y si esto es real, en algún momento se aplicará, o sea, cada vez hay más cosas, cuanto más tiempo pase, más posibilidades de conseguir, digamos, medicamentos y cosas que sirvan, pero hasta acá lo que tenemos ya es un gran problema instalado y bueno, hoy por hoy la salida a esta situación de la circulación por la inmunidad de rebaño, como vos decías, está muy bien, pero tiene que ser a través de la vacuna, o sea, la forma inteligente es vacunándose, no infectándose. Bueno, le quiero pedir a los oyentes que están mandando mensajes que la única persona que puede decir alguna mala palabra o enojarse es la doctora Gabriela. Les digo esto porque la gente escribe y yo hay mensajes que no los puedo leer, chicos, porque si no, esto va a terminar siendo un escándalo. Quiero ser claro, no quiero censurar a nadie, pero bueno, así que le pido por ejemplo al oyente Chasqui Uru que nos escucha desde Uruguay que bueno, hace referencia a tu manera de expresarse, dice si estudiaste en la universidad Tupac Amaru y bla, bla, bla. Problema mío, decíle que es problema mío, decíle que es problema mío donde estudié yo, porque sabés qué pasa, que yo acá trabajo en un plano que la gente está sufriendo de verdad, ¿entendés? No estoy pelotudeando como está él con la maquinita, realmente. No sabemos qué hacen los oyentes, es así, es cortita, es cortita, porque yo voy a estudiar donde se me canta el ojete y voy a hablar como se me canta bien el orto, ¿ok? Ay, Dios mío, Gabriela, escúchame, para vos no tendrían que haber empezado las clases, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de las clases? Las clases fueron todo el año pasado, no se puede ser tan ignorantes de decirle a la gente que no hubiera. Pero no fueron clases, fueron por cámara, a ver, no funcionó el tema de la universidad. Bueno, por eso, entonces no se puede, ¿me entendés? O sea, si vos no valorás el esfuerzo que se hizo, y bueno, es al pedo, chicos, no, pero yo conozco docentes, Gabriela, para, pero para, yo no digo que no hubo esfuerzo, para, porque no, no, bueno, los chicos tuvieron clases, los padres, no, yo no me enojo, los chicos tuvieron clases, o sea, no se pueden recorrer no se pueden pero no no se puede faltar el recorrer no todos los chicos tienen webcam, la que se la tenían que dar, vos sabés que ya el gobierno nacional está pidiendo a Rodríguez Larreta ya hace seis meses que le entregue la lista de los chicos que no se han podido conectar para darles a ellos el juicio entonces justamente lo que estábamos hoy que estaba diciendo todos los países que estábamos hablando fallaron entre tantas cosas porque dieron la, este, la escolaridad presencial entonces mira estamos a un año estamos a un año de que por ahí obviamente el mundo globalmente no va a alcanzar lamentablemente la inmunidad de rebaño ¿no? en un año porque imagínate que estamos hablando de África estamos hablando de muchos lugares pero Argentina tiene una gran posibilidad que en algunos distritos en algunos lugares de a poco vaya alcanzando esa vacunación masiva y estratégica que por ahí no sea al 75% pero si sea a las poblaciones de riesgo a los docentes al personal de salud etcétera etcétera o sea que se minimice el impacto de esa circulación y se pueda dar la escolaridad plenamente hoy por hoy el engendro que hicieron ya tienen a cientos de personas aisladas y o sea con una irregularidad digamos al contrario han desordenado todo vos sos partidaria poco que se había podido ordenar escúchame vos sos partidaria de que las clases tendrían que haber sido partidaria de que no hubiese habido partidaria de que no hubiese pasado escuchame claro pero frente a lo que hay vos sos partidaria de que las clases tendrían que haber seguido no de manera presencial vos pensás que tendrían que haber seguido como el año pasado si vos tenés un lugar en el país donde no tenés circulación comunitaria o donde realmente podés manejar la relación de los chicos y su familia y hacer este burbujas está perfecto a ver quién no va a querer que los chicos van a ir a la escuela quién no va a querer que salgamos disfrutemos y vivamos los infectólogos no vamos a querer cómo no vamos a querer lo que pasa es que lo que te digo vos estás viendo gente morirse entonces vos decís esta muerte si no se hubiese estado haciendo determinadas cosas eso es el dolor que tenemos después de ahí más hagan lo que quieran hagan lo que quieran ahora después van a llorar cuando se muera la gente querida pero escúchame pero para pasarlo el limpio no tiene gente querida no tiene gente querida ese es el tema por supuesto que tenemos gente querida y aunque no tenga familiares uno quiere a la gente y nadie quiere que muera nadie pero para pasarlo en limpio vos decís entonces que la educación tendría que haber seguido en forma no presencial o sea con la web en los lugares que está la posibilidad que se dé la educación presencial te dije donde está la posibilidad que se dé en el AMBA no daba ningún índice para hacerlo nada más eso es punto ahí muere todo pero vos vos te peleás con la reta escúchame Gabriela vos te peleás con la reta pero los índices de contagio y de mortalidad en Capital Federal son mucho menores que en el conurbano yo no quiero separar o diferenciar yo no he entendido que el número de muertos en las ciudades es el más alto no pero de todos modos pero no proporcionalmente no pero por qué por qué perdóname Raimundo ¿por qué insistís en confrontar en confrontar a la Capital con la Provincia de Buenos Aires? no, no lo quiero confrontar pero porque vos me decís la reta la reta te enojas con la reta ¿por qué me traes ese dato? ¿por qué me traes ese dato si lo que importa no importa si es en Cava o en la provincia? a mí no me importa eso yo no estoy defendiendo a ver acá la otra la otra pelotudez ¿qué les pasa? yo tengo una ideología pero vos Raimundo también la tenés y la boluda esa que puso esa pavada también tiene ideología ¿ok? porque uno acá se vienen a decir ¡ay la doctora tiene ideología! y que ustedes no ustedes también tienen ideología tengo ideología perfecto entonces ¿sabés cuál es el problema? ¿sabés cuál es el problema? creer que acá están discutiendo conmigo y acá están discutiendo con la infectología entonces ahí es donde está el problemita porque cuando después se le muere la gente está bien está bien lo que decís pero dentro pero Gabriela imagínate si no te dejaban encerrado ¿cuántos hubiesen muerto si no te dejaban encerrado? ¿ah si le hicieron la cuenta esa? el chibuso que habló esa pelotudez ¿sabe hacer cuentas? ¿saben hacer cuentas? bueno no sé que hagan una consulta mirá que agarren los calendarios que agarren los calendarios y pongan el día uno de Argentina cuántos cuántas personas infectadas y cuántos muertos y hoy el día de hoy le trazás el paralelo Estados Unidos Brasil hoy cuántos infectados y cuántos muertos tienen y ahí van a ver lo que nos ahorramos ¿ok? pero no nos comparemos con ellos si no hacen esa cuenta no sigan hablando si no hacen esa cuenta no sigan hablando porque lo único que hacen es reproducir el versito que ya les metió el diario que los mandó a votar al presidente que nos rompió el ojete ¿ok? entonces pongan lo que quieran pero escúchame ¿no puede haber una tercera opción? no porque acá no es Cristina acá no es Cristina o Macri acá es el virus o nosotros entonces esa es la que no hay tercera opción de ahí a más podemos tratar todos nosotros de hacerlo mejor pero cuando empezás a mezclar la pelotudez así nos va y así nos fue no por hacer lo que nosotros dijimos sino por hacer lo que ustedes quisieron eso es otra cosa escuchamos pero hay un error está bien pero yo creo que hay un error en lo que acabas de decir que es lo siguiente vos decías recién no están peleando conmigo sino con la infectología ¿ok? pero vos sabés bien que hay infectólogos que tienen una opinión diferente a la tuya entonces no es que vos encargás la verdad dentro de la tecnología y así le fue yo no te he dicho escuchame Gabriela pero Gabriela mirá la doctora que no se quiso vacunar mirá la doctora que no se quiso vacunar que quiso ver cómo le iba primero a los compañeros se murió la doctora se murió pagó con su vida leer las pelotudezas no solo de Clarín no solo del diario La Nación no solo de colegas infectólogos sino cosas escritas en los libros ya no se usan los libros cosas escritas en los reportes pseudocientíficos con todo con todo el digamos el nivel con todo el nivel donde se rosteó en contra de la Sputnik y eso lleva a que hoy Alemania está pidiendo la Sputnik Europa está pidiendo la Sputnik porque es una buena vacuna entonces acá han pasado cosas graves lo que pasa es que es lógico qué carajo le importa a ustedes que se muera alguien si para ustedes es lo mismo es un numerito puesto en un lugar y entonces lo que hacen es joder con los muertos pero yo no quiero que se muera nadie Gabriela yo en ningún momento dije quiero que se mueran para mí es lo mismo o sea y no creo que ninguna solución pero ninguna solución yo te pregunto Gabriela te estoy preguntando en algún momento te dije lo que vos decís está mal la línea infectológica no yo te pregunto yo te digo que vos sabés que hay infectólogos que piensan diferente a vos y también hay médicos que son antivacunas hay médicos que son un pelotudo que fue a matar a un paciente porque no le dio óxido de cloro ¿por qué no siguen hablando de eso? ¿por qué no siguen hablando? porque lógico como yo te dije ser médico no te hace ser un santo per se no te hace ser ni inteligente ni hablar correcto ni no tirarte un pedo por favor vos sos un médico trabajás de algo tenés un expertise tenés un conocimiento pero tampoco quiere decir que vos con ese conocimiento siempre trabajes para el bien o los contadores trabajan para el bien los abogados trabajan para el bien no entonces hay médicos porque sabés que es lo grave vuelvo a insistirte cuando vos ya lo que vos me estás proponiendo no te estoy hablando ya vos Raimondo estoy hablando cuando hay una confrontación de modelos cuando esa persona ese sistema te está proponiendo algo y en la práctica real demostró que fue al colapso sabés que hay que hacer callarse y decir no nos equivocamos entonces la gente a ti vacuna médicos pero aparte cara rota porque sabés que son médicos gastroenterólogos no sé cuánto después otra te la presenta primero es inmunóloga después viróloga después infectóloga después epidemióloga ¿entendés? entonces sabés que son y después no pasa nada con cuál es el título porque ese es el periodista que ni sabe qué carajo está presentando pero por parte de eso ya cuando sos antivacunas ya hubo un rebrote hubo un rebrote de sarampión y murieron niños en Europa y vos seguís vos no te hablo a vos Raimondo pero vos seguís con la antivacunas entonces sos un hijo de puta ¿entendés? acá la gente no quiere darse cuenta que hay un montón de gente que trabaja para el mal directamente para el mal y la gente con la antivacunas no te hablo a vos Raimondo pero no hay nadie antivacunas yo he visto un día pero no hay nadie antivacunas digamos no hay nadie antivacunas circulando con supuestos médicos por la verdad que son los otros que también después van con el dióxido de cloro que son antivacunas entonces acá se mezclan un montón de cosas y la gente común que desgraciadamente ha perdido la capacidad de evaluar y de hacer una crítica digamos sobre la información que recibe y el poder ponerla en el plano de lo real ¿me entendés? bueno porque se dice cada pelotudez y entonces bueno pero yo lo creo yo lo creo entonces yo lo creo y creíste que cualquier cosa puede pasar como que Macri vaya a gobernar y lo vaya a robar esa pelotudez se crecieron chicos por favor bueno pero para ahí ya no estamos hablando de infectología estamos hablando de política no hablemos de política de la realidad estamos hablando de la realidad chicos 45 mil millones se fugó ese señor 45 mil millones chicos pero pará estás militando pará estamos hablando del coronavirus vos mirá a ver qué hora me venís a hablar y vos querés que yo no milite pero qué pasa Raimundo si vos también estás militando si vos también estás militando Raimundo vos la estás militando Raimundo vos la estás militando no sos sincero en tus preguntas ni nada la estás militando para la monada que te sirve para la golilada que te sirve para eso la estás militando está muy bien ahora me venís a romper la pelota a la una de la mañana y bueno bancate que la milite yo también bancate que la milite yo también yo me la banco yo me la banco lo que yo estoy diciendo por lo menos yo soy sincera por lo menos yo soy sincera y hablo de donde hablo vos hablás de atrás de un micrófono haciéndote la independiente pero sos un rosquero es así bueno está bien eso es lo que vos pensás escúchame vamos a un tema más fácil hablemos de Formosa dale ¿qué pasa en Formosa? vos tenés que estar por todo lo que dijiste tenés que estar 100% de acuerdo con Gildo porque evidentemente la única posibilidad de que las gente no se está 100% de acuerdo con Bullrich vos estás 100% de acuerdo con Bullrich no, no querés que te diga lo que pienso de Bullrich yo creo que Bullrich fue a hacer un aprovechamiento político disfrazándose de presa es malo lo que pasa es que vos no escuchás este programa lo dije hoy cuando leí las noticias yo creo que Bullrich se disfrazó de presa hizo todo ese circo para llevar agua para su molino entonces te digo ahora sí te pregunto vos debés estar de acuerdo con Gildo pienso lo mismo que Bullrich bueno pero contame lo de Gildo ¿está bien el manejo infectológico que están haciendo en la provincia de Formosa? y sí vos fíjate que ha sido siendo una una provincia fronteriza con justamente dos países por lo menos que están estallados y ha logrado contener sí pero además la boludez ¿qué le quieren hacer a la gente? ¿que la gente en Formosa estuvo todo este tiempo encerrada en la casa? no chicos no no pero a ver es una provincia muy pobre encerrada en la casa entonces lo único que se hizo fue contener la frontera y a los que se mueven tienen que cumplir su cuarentena nada más nada más nada más ¿entendés? entonces ponen las cosas como si fueran y además no se no se no se no se no se nada más nada más Gaby te hago una pregunta técnica Gaby te hago una pregunta a los piobanos ¿y cómo mierda hace esa gente para quedarse en la casa si no tiene ni agua potable? contame vos como infectóloga vos como la ves vos viste todo este año que la gente en Formosa esté levantada reclamando por el agua potable que no tiene esto se dice es mentira no tienen agua potable no tienen cloaca no tienen nada viven de una manera que vos sos pero padre perdóname no primero que estás hablando pavada primero que estás hablando pavada porque no es así primero que estás hablando pavada porque la provincia de Formosa no tiene cloaca primero eso es una pavada segundo vuelvo a insistirte si la gente hubiese estado como quisieron hacerle creer al resto del país eso hubiese sido hace ocho meses nueve meses diez meses hubiese estallado la provincia pero no te acordás la gente en la ruta que quería volver no te acordás la gente en la ruta la familia en la ruta no es así si como bueno escúchame te leo un mensaje a favor dice Sergio de Moreno aclaro que admiro la sinceridad de la doctora pero que critica pero que critica hace del gobierno actual en no tomar medidas por el velorio de Maradona la marcha del feminismo por el aborto y el festejo del aniversario del peronismo y que quiere que diga yo de eso y bueno decía algo que está preso a los que fueron al velorio de Maradona eso quiere bueno lamentablemente ahora tendríamos que ver nadie les dio una tirita a los que fueron al velorio de Maradona si los metemos presos que lástima bueno bueno pero tenemos que organizar para la que viene escúchame yo quisiera yo creo que vos sos una buena persona el gobierno no metió preso a nadie el gobierno tendría que haber metido preso a todos los monigotes que salieron a pelotudear desde el 25 de mayo escúchame yo pienso que vos sos una no pero vamos de nuevo vamos de nuevo esperá vamos de nuevo primero primero que es bastardear todo todo el tiempo ¿entendés? o sea este pibe se quiere hacer el simpático porque dice ay la apoyo no me importa no me interesa que me apoyen no me interesa que me apoyen porque yo no soy candidata de nada ni necesito apoyo acá el tema es claro cuanto más circule la gente peor va a ser no importa si circularon por una cosa o por la otra si ustedes tienen la sensación de que se le dio aire a eso ustedes no se acuerdan de los viejos chotos saliendo desde el 25 de mayo toda la vuelta que pudieron salir a pelotudear salieron y no le tiraron ni una media bala de goma entonces acá no importa quién salió o quién no salió pero la verdad es que se le permitió salir a todos porque es un país libre es un país libre porque si nos hubiesen hecho algo ahora nos hubiesen hecho algo ahora nos hubiesen hecho algo que ahora son todos los que quieren con el Che Guevara ahora todos pero escuchame en Formosa están los gendarmes a los que nos interesa estuvo mal estuvo mal quiere que le diga estuvo mal pero salieron todos entonces si salen los viejos chotos ¿por qué no va a salir la gente que lo ama Maradona? si salieron y tomaron distancia hicieron lo que pudieron ustedes todos se fueron de vacaciones y alguien dijo algo nada entonces ya está son las cosas que se pueden entonces es mentira que estuvimos encerrados ¿entendés? es mentira que se estuvo encerrado se hizo lo mejor que se pudo todavía falta y bueno vuelvo a asistir si alguno tiene dudas agarre un calendario agarre la cifra de muertos ¿qué día tenemos nosotros de hoy de pandemia? ¿qué día tiene hoy Estados Unidos? y no me venga con el chamuyo de que no nos podemos comparar con Estados Unidos pongan ahí la reglita y fíjense ¿dónde estaría hoy la Argentina si no hubiese hecho lo que hizo? bueno escúchame a este paso que yo veo que vamos muy lento ¿cuándo calculás que vamos a lograr una cantidad de vacunados importante? porque yo hice las cuentas y más o menos me da con toda la fuerza y viento a favor fin del 2023 mira obviamente va a depender de la llegada de las vacunas se está digamos también negociando importar la tecnología para fabricarla acá así que bueno esas son todas cosas que por ahí pueden acelerar los procesos pero habían estado hablando que para mediados de junio podíamos tener 10 millones bueno si nos podemos poner más las pilas con los procesos de ya sí de vacunación pienso que para el fin de este año podríamos estar cerca de los 20 millones y bueno y eso seguramente va a significar que en muchos lugares del país sí se haya logrado un 70% 75% de inmunidad bueno bueno escúchame cerremos cerremos la charla este aspecto porque vos te pones brava yo sé que no tenés pelos en la lengua todos los oyentes escribieron muchas cosas que en realidad no son preguntas sino son discrepancias que cómo hablas que cómo te expresás que sos bruta que sos ignorante que no conoces Estados Unidos hay mensajes hay un gente de México sabios y excelsos bueno yo quiero me imagino que todos tus oyentes son sabios y excelsos bueno y jamás insultan yo los respeto a todos y también a vos por supuesto yo también los respeto yo también los respeto yo soy bruta ellos deben ser fino fino gente fina debe ser me imagino bueno escúchame nunca un culo nunca un pito nunca una concha nada nada dale vos trabajás en el muñiz quiero cambiar un poco de tema quiero que nos despidamos con cariño con amabilidad vos sos especialista en el tema del HIV yo soy infectóloga y por lo tanto tuvimos que hacer un cargo pero trabajaste mucho con el tema del HIV te quería preguntar cómo se vincula cómo se entremezcla este tema del coronavirus con las otras infecciones que ya son existentes qué me podés decir brevemente al respecto bueno mira nosotros hay toda una discusión que sobre el tema si el HIV es un factor de riesgo o no en realidad lo que nosotros vimos acá en Argentina o por lo menos en nuestro ámbito que es de referencia tanto para HIV como para coronavirus que obviamente digamos gente que estuvo circulando pueden haberse infectado más personas pero no tuvieron digamos particularmente mayor este evolución grave asociada a la condición de ser HIV ¿no es cierto? o de tener SIDA por ejemplo nosotros hemos visto gente con lo que llamamos SIDA o sea ya con la inmunodeficiencia que ha hecho neumonías por ejemplo por COVID pero si ha salido de la neumonía por COVID y sin embargo murió por la situación derivada de la inmunodeficiencia que es un problema que viene de mucho antes de la pandemia que es la accesibilidad de los tratamientos ¿no es cierto? porque por ejemplo algunas una cosa que te pasa es que la gente tiene su diagnóstico empieza su tratamiento por ejemplo porque no tiene cobertura en el estado y después por ejemplo consigue trabajo y la obra social por ahí le demora o le niega el tratamiento y bueno la persona digamos que está digamos vapuleada ¿no? por su diagnóstico que tiene miedo piensa que si hace algún tipo de reclamo en la obra social se puede filtrar por ejemplo en su trabajo o su condición y la verdad que cuando una persona deja el tratamiento para el HIV estando bien ¿no es cierto? tarda mucho tiempo en enfermarse no es una situación que rápidamente digamos se desarrolle con lo cual por ahí pasan 4 o 5 años que la persona ya no está tratada y este pero si evoluciona su inmunodeficiencia se enferma y bueno cayó acá o sea lo que vimos por ejemplo fue con relación a las tuberculosis vimos el mismo número de tuberculosos pero más gravemente enfermos porque tardaron más en hacer la consulta ¿no es cierto? así que eso digamos si bien no hay una relación directa como si la hay con la obesidad y con la diabetes digamos como las dos condiciones que más predisponieron a tener una evolución grave y obviamente tenés pacientes o personas que tienen HIV que son diabéticos que anduvieron mal pero por la diabetes no por el HIV ¿no es cierto? te iba a mencionar que lo he hablado con médicos que durante el año pasado bajó mucho las consultas en guardia porque claro la gente ante el temor no iba y también hubo casos que se complicaron temas cardíacos o personas que de pronto tuvieron un accidente cerebrovascular porque claro tenían la presión alta se sentían un poquito mal y se quedaban en casa o sea quiero decirte que también el hecho de quedate en casa quedate en casa quedate en casa también genera acá no te enojes con esto que te voy a decir no te enojes por favor pero el quedate en casa quedate en casa hizo también que palmara mucha gente porque hay gente que podría haberse salvado iba a la guardia lamentablemente no mirá si la gente no pudo evaluar porque no quedó claro y además te voy a dar la derecha en esto lo otro que pasó una favor mía bien una favor mía bueno una cosa que pasó en muchos lugares fue que nuestro sistema desgraciadamente es expulsivo entonces muchísima gente iba a consultar y las acaban matando diciéndole que ahora tendrían solo coronavirus por eso te estoy diciendo que ser médico no quiere decir per se que seas una buena persona bueno te leo un mensaje mirá tenés un mensaje favorable Alicia de Bernal dice yo veo a la doctora con el ambo está laburando te está viendo ves por facebook está laburando los que hablan están desde la comodidad de su casa cuando termina el programa se pone en netflix y sigue comiendo pochoclos la genia de gaby sigue curando gente viste que no es un programa tan gorila viste que no es tan gorila tu programa es gorila tu programa es gorila o no no lo sé y te ve cada tanto alguna buena persona porque somos más del 50% del país le gusta y no le gusta el otro pero no digas eso el otro chirusaje todos somos buenas personas el otro chirusaje que se malentonan porque se ponen todos juntos viendo a una sola persona escuchame acá te dice el oyente nosotros ganamos nosotros ganamos le gusta sos peleadora sos peleadora sos peleadora dice el oyente yo no fuera peleadora se me moriría la gente ¿sabés? bueno pero la tenés que pelear en el ámbito médico acá es una entrevista la peleo en el ámbito médico y la peleo acá bueno porque aparte aparte son maleducados y agresivos entonces no merecen mi respeto tampoco bueno escuchá Gabriela dice Héctor de la Barría Gabriela sos igual a mi segunda ex mujer escucho a vos y sos ella y se ríe jajaja bueno le haces acordar a la a la ex mujer claro bueno yo como a él no lo veo no sé si por él me hace acordar a mi segundo ex marido vos sos casada Gabi sos casada yo soy viuda ¿en serio? viuda soy viuda bien ¿y te casarías de nuevo? no ni a gancho ni a gancho ¿y estás en pareja? ponele perdón que te pregunto algo personal ¿estás en pareja? ponele no no estoy en pareja gracias a Dios gracias a Dios tuve un gran amor yo fui pareja de alguien que éramos Johnny Yoko en su momento somos bastante conocidos dentro del mundo musical así que tengo una gran y hermosa historia no para para quiero saber esto vos te dedicabas a la música no mi marido se dedicaba a la música y ¿quién fue? Gustavo Barral Gustavo Barral Gustavo Barral sí era compositor él fue él era tecladista y en los lugares por ejemplo que fue conocido tocó en Letal que me reí porque cómo se van deformando las cosas este alguien dijo que era que ah tenían un Dishockey hay que ser bruto hay que ser bruto en la vida tocaba teclados sintetizadores samplers algo que para el metal era era muy raro para el año 2000 así que salió él en la red Malhouse del año 2000 hablando justamente de eso y el número 3 o 4 de ese año termina hablando de la nota de que él había fallecido y él en la nota que le hicieron habló de que yo era médica y que bueno quería que hubiese querido grabar para para los sintetizadores los los ruidos de terapia y bueno lamentablemente terminó falleciendo una terapia el letal cantaba Tito García exacto bueno Gustavo había sido compañero del de la colimba así que siempre tuvieron el sueño de hacer un disco junto que fue letal 2.0 mira bueno antes de despedirnos te quiero decir que tenés un aire me hacés acordar un poco de Noemí Alan toda la vida toda la vida te lo dijeron eso te lo dijeron si ya me lo dijo si la Tana si bueno nos tenemos que despedir sos brava sos peleadora yo creo que sos una una buena infectóloga no tengo dudas de eso pero estás muy politizada Gaby o sea estás muy jugada muy politizada pero los que dicen no están politizados son seres puros son seres puros que no están contaminados por la política no bueno está bien pero yo creo que vos podrías si hicieras un pequeño esfuerzo este bueno tratar de ser un poco más como decirlo no sé si neutral o ecuánime este no me interesa no te interesa no me interesa bueno no me interesa bueno no porque esa gente no es ni neutral ni ecuánime entonces yo no voy a caer en la boludez de quererles agradar a gente que nunca le vamos a agradar nunca entonces no voy a perder medio minuto no voy a perder medio minuto en convencer a nadie sabes perfecto bueno escúchame para despedirnos te quiero pedir algo me gustaría que digas tu nombre apellido que agregues algo si querés hasta una puteadita puede quedar hermosa y que al final digas estuve en puchero misterioso porque el programa este se llama puchero misterioso puede ser después esto lo vamos a editar le vamos a poner una música y va a formar parte de la artística del programa puede ser bueno dale adelante bueno me llamo Gabriela Piovano que más querías Gabriela Piovano váyanse a la mierda todos los que no piensan como yo y estuve no 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 mirá yo te voy a explicar una cosa yo te voy a explicar una cosa toda la vida la gente no pensó como yo y no tengo ningún problema porque es más muchas veces cambié cosas que he pensado que cuando me di cuenta que lo que pensaba no era lo correcto gracias a Dios lo pude cambiar así que no espero que la gente piense como yo lo que no voy a a esforzarme es por gente que tiene un pensamiento discriminador hacia las personas como soy yo que yo les agrade no me interesa punto bueno vamos con la vamos con el audio le digo a todos le digo a todos que estuve en Puchero como es Puchero no pero pero todo junto no decilo todo junto porque si no no lo puedo editar decí tu nombre apellido ah pero que me quieren editar a que me quieren editar no no pará no lo que te quiero decir es que lo digas todo en una sola frase me entendés así yo lo puedo después transformar Puchero cuánto Puchero cuánto Puchero misterioso misterioso de misterio ¿por qué se llama Puchero misterioso Puchero misterioso uy ¿querés que te cuente? mirá en la época ya lo conté tantas veces en la época de Gardel había un boliche una fonda donde vos le dabas una moneda al cocinero y comías entonces el tipo metía el cucharón en la olla y lo que te tocaba que tocaba ese boliche se llamaba Puchero misterioso era para advertirte más que nada era era una manera simpática decir mire acá lo que le toca le toca lo que te toca lo que te toca lo que te toca te toca bueno vamos vamos con el sueldador vamos me llamo Gabriela Piovano soy médica infectóloga comunicadora y estuve en Puchero misterioso gracias Gabi un beso grande y bueno y que terminemos pronto con el coronavirus bueno dale y váyanse todo a la puta que lo parió gracias chau chau bravísima bravísima gra chau chau chau